La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por eso, con mucho ánimo, con mucha fe, sabiendo que ella es la Madre de Dios Y también nuestra Madre le decimos Ave María Purísima, sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois Y porque os amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón de haberos ofendido Propongo firmemente nunca más volver a pecar Y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Os ofrezco mi vida, obras y trabajos En satisfacción de todos mis pecados Y así, como os lo suplico Así confío En que por vuestra infinita bondad Me haces de conceder el perdón de mis culpas Y me haces de llevar a la vida eterna Amén Oh Virgen María Madre de Dios Y Madre también de los pecadores Y especialmente Protectora de los que visten tu sagrado escapulario Por lo que la Divina Majestad Te engrandeció Escogiéndote para verdadera Madre Suya Te suplico me alcances de tu querido Hijo El perdón de mis pecados La enmienda de mi vida La salvación de mi alma El remedio de mis necesidades El consuelo de mis aflicciones Y la gracia especial Que pido en esta novena Si conviene para su mayor honra y gloria Y bien de mi alma Que yo, Señora Para conseguirlo Me valgo de vuestra intercesión poderosa Y quisiera tener el espíritu De todos los ángeles Santos y justos A fin de poder alabarte dignamente Y uniendo mis voces Con sus afectos Te saludo Una y mil veces Amén Día tercero Oh Virgen del Carmen María Santísima Que te dignaste admitir con singular amor El obsequio filial El obsequio filial De los carmelitas Que entre todos los mortales Fueron los primeros Fueron los primeros que en tu honor Edificaron un templo en el Monte Carmelo Donde concurrían Donde concurrían fervorosos A darte culto y alabanza Te ruego, Señora Me alcances Sea mi alma Templo vivo De la majestad de Dios Adornado De todas las virtudes Donde él Donde él habite siempre Amado Adorado Y alabado Por mí Sin que jamás Le ocupen Los afectos Desordenados De lo temporal Y terreno Amén Día cuarto Oh Virgen del Carmen María Santísima Que para mostrar Tu especialísimo Amor a los carmelitas Les honraste Con el dulce nombre De hijos Y hermanos Tuyos Alentando Con tan singular Favor Su confianza Para buscar en ti Como enamorosa Madre El remedio El consuelo Y el amparo En todas sus necesidades Y aflicciones Moviéndoles A imitación De tus excelsas virtudes Te ruego Señora Me mires Como amorosa Madre Y me alcances La gracia De imitarte De modo Que dignamente Pueda yo ser Llamado También Hijo Tuyo Y que mi nombre Sea inscrito En el libro De la predestinación De los hijos De Dios Y hermanos De mi Señor Jesucristo Amén Nuestra Señora Del Carmen Hoy quiero honrarte Y pedirte Como esa Intención General Por Todos los Enfermos Ellos Te imploran Sus necesidades La necesidad De la vida De vivir Siempre En plenitud Y en tu gracia Madre Del Carmelo Escúchanos Y míranos Con devoción Tú que eres Esa Madre De Dios Y Madre Nuestra No nos Desampares En estos Momentos Tan difíciles Mira A todos Tus hijos Que te Claman Porque tú Eres nuestra Madre Y la Madre De Dios Confiamos En ti Madre Hermosa Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes Caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Rosa Del Carmelo Perfúmanos En el alma Y en el cuerpo Para que seamos Un buen Olor De Cristo En medio De nuestros Hermanos Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre Todas las Mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por Nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra Muerte Amén Estrella 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 Del mar Conduce Nuestra Barquilla En el mar De la vida Hasta que Lleguemos A las Playas Luminosas De la Patria Celestial Dios Amemos contigo Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Virgen Del Carmen Madre Amorosa De todos Los fieles Pero especialmente De los que Visten Vuestro Sagrado Escapulario Padre Santo Te suplicamos Que la Virgen María Madre Y hermosura Del Carmelo Nos asista Con su Intercesión A todos Los que Estamos Haciendo Esta Novena En su Honor Para que Guiados Por su Ejemplo Y protección Lleguemos Hasta la Cima Del Monte De la Perfección Que es Cristo Oh Virgen Del Carmen Madre Amorosa De todos Los fieles Intercede Por todos Nosotros Junto A tu Divino Hijo Obtened Que después De una Verdadera Verdaderamente Vida Cristiana Expire Revestido Del santo Escapulario Y Librándome Del fuego Del infierno Conforme Prometiste Esmeresca Salir De cuanto Antes Por vuestra Intercesión Poderosa De las Llamas Del Purgatorio Oh Virgen Misericordiosa Vos Vos Dijiste Que el Escapulario Es nuestra Defensa En los Peligros Es señal De vuestro Amor Y la Alianza Que siempre Entre Vos Y vuestros Hijos Haced Pues que el Escapulario Me una Perpetuamente A vos Y libre Para siempre Mi alma Del pecado En prueba De mi Reconocimiento Y fidelidad Me ofrezco Todo a vos Consagrándoos En este Día Mis ojos Mis oídos Mi boca Mi corazón Y todo Mi sol Y todo Mi ser Y porque Os pertenezco Enteramente Guardarme Sagrada María Yo te Ofrezco En este Día Alma Vida Y corazón Mírame Con compasión No me dejes Madre mía Hasta Mi última Agonía Sé Mi amparo Y protección Amén Contigo Voy Virgen Pura Y en tu Poder Voy Confiada Pues Yendo De ti Amparada Mi alma Volverá Segura Dulce Madre No te Alejes Tu vista De nosotros No apartes Ven con Nosotros A todas Partes Y solo Nunca Nos dejes Y ya Que nos Amas Y proteges Tanto Con amor De verdadera Madre Haz que Nos bendiga El Padre El Hijo El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Oh María Sin pecado Concebida Oh María Reina Del Carmelo Rogad Por todos Nosotros Que recurrimos A vos Amén Bendecida noche Para todos Recuerden Que con ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Los esperamos Mañana En el quinto Día de la novena Y de la mano De nuestra Reina del Cielo Amén